Ok, buen día Vamos a hacer un ejercicio más de lo que es un croquis en Solidworks para esto, bueno vamos a primero a buscar el ejercicio, este lo vamos a encontrar aquí en el navegador le voy a hacer una pestaña nueva y le voy a abrir una página que se llama D-U-A-N-L que es una página de apoyo que tenemos para lo que son las unidades de aprendizaje de dibujo asistido cualquiera de estas que dice dibujo asistido, cualquiera de estas que dice comunicación de proyectos nos va a servir, voy a agarrar esta que no tiene nada, pueden agarrar como le digo cualquiera pero yo voy a agarrar esta que no tiene más que todo, más que una otra cosa que diga D-U-A-N-L, si acaso estuvieran aquí en otra pestaña diferente que digan aquí, hay que regresar aquí donde dice inicio le dan clic por favor en inicio, por favor solamente D-U-A-N-L.wordpress.com ahí ya estando ubicados en este punto está una bienvenida y luego está una pestaña que dice bibliografía ahí al darle clic en esa pestaña aparece material de apoyo que nosotros podamos encontrar y está a disposición de nosotros y probablemente les pueda llegar a servir vamos a ver donde dice comunicación de proyectos hay varios elementos aquí yo voy a buscar el que dice dibujo para ingeniería de FIME le voy a dar un clic hay varios capítulos voy a seleccionar el capítulo 2 ok, bueno aquí me aparece ya directamente en el capítulo que debe de estar bueno, digo en la página que debe de ser porque ya la había usado pero les va a aparecer aquí en el inicio yo nada más hay que bajar esta pestaña esta barra hasta la página 34 me parece que es página 34 la hoja 24 y aquí vienen los ejercicios yo voy a hacer este ejercicio de aquí ok aquí en este ejercicio tenemos un círculo grande y luego un círculo más pequeño si se fijan este círculo tiene línea constructiva y vienen sobre este círculo de línea constructiva hay otros círculos más pequeñitos unos más grandes por decir este de aquí mide .375 de este dice que es por 4 entonces este, este y este son estos 4 miden este .375 y luego este más chiquito este no viene aquí la dimensión pero viene acá a este lado dice que hay 5 más pequeñitos que miden .25 todos estos 4 y este de acá miden .25 el círculo más grande hemos quedado mide 4 y el círculo este constructivo mide 3 entonces voy a empezar dibujando estos dos círculos grandes y ahorita voy agregando estos círculos aquí entonces vamos a ver lo que es el Solidworks vamos a hacer una pieza nueva pieza aceptar ok ya estamos ahí listos las unidades que tenemos no dice pero estamos en pulgadas de hecho todas estas figuras están en pulgadas entonces hay que cambiar las unidades podemos este y si no cambia si si aquí este está en Nancy pues podemos ir directamente acá donde dice está la pestaña lo vamos a dar IPS y ya empezar a dibujar ya está listo vamos a darle aquí en el alzado le vamos a dar clic derecho y vamos a buscar la opción de croquis ya que este dibujado aquí tenemos el origen y sobre el origen vamos a hacer un círculo grande y uno más pequeñito vamos a ponerle cota la cota inteligente el pequeñito este mide 3 y el otro más grande ahí acomodo a que diga 4 4 unidades 4 pulgadas en este caso quito la cota inteligente me voy a bueno si quieren acomodar ahí las cotas un poquito nada más el de afuera si es una línea visible pero el círculo este de adentro es una línea constructiva entonces hay que transformarla para ello hay que darle clic o clic derecho puedes darle clic porque hay las dos sale el mismo menú esta de arriba esta de geometría constructiva donde con un clic derecho sale el icono que dice geometría constructiva ahí la selecciono y la transformo en geometría constructiva ahora vamos a ver como está la figura cada uno de los círculos si se fijan tiene una línea constructiva del centro del círculo pequeñito al centro del círculo total donde está el origen donde está el círculo más grande cada uno son iguales una línea también este no se alcanza a apreciar pero aquí viene una dimensión a una línea de este lado entonces esta también va a ser otra línea constructiva esta vertical de aquí a aquí entonces es una línea vertical y luego unas dos inclinadas para este lado y luego una, dos son tres inclinadas para el lado contrario primero que todo voy a empezar con estas líneas de lo que son los círculos estas tienen están separados por primero que todo aquí hay una distancia de aquí desde la línea vertical a este punto y desde la línea vertical a esta reconstrucción a este punto además de eso entre estas líneas inclinadas tenemos un ángulo un ángulo y otro ángulo que tienen un valor de a o sea que no tiene este en sí un valor es una variable puede cambiar el valor de este este es a punto 625 por a y este es a y este es a y este es a entre 3 entonces voy a hacer primero estos cuatro círculos de punto 375 vamos a dibujarlos sobre la misma figura esta entonces aquí voy a dibujar tengan cuidado nada más que no que no sea sobre esos puntitos amarillos sobre la misma línea constructiva ahí donde pone se pone el iconito este amarillo ese ahí dibujo el primer círculo y luego un poquito más arriba cuando está el icono amarillo ahí dibujo el siguiente círculo igual este tenga cuidado de no agarrar este rombito es un poquito más hacia un lado otro y otro más ahí está tengo cuidado también que no se van a juntar ok así quedaron más o menos ok entonces es punto 375 el valor del primer diámetro el logo de cota inteligente punto 375 ok y los demás también miden lo mismo aquí se ve en completo se dice punto 38 pero es porque está redondeado entonces lo único que tenemos que hacer si quieren que se vea más podemos nada más seleccionar esta cota bueno aquí tiene la cota inteligente la selecciono aquí de la línea y acá está el editor de la cota ahí nada más te dice cuántos decimales están saliendo ahorita tenemos punto después del punto hay dos decimales si ustedes quieren que se vea el 75 nada más lo cambian y le ponen hasta el 3 para que se vean tres decimales sí ahora sí ya están los elementos hay que decirle que todos los círculos son iguales nada más deseleccionan si hay algo seleccionado si está así algo seleccionado lo deseleccionó ahí me salí perdón hay que volver a entrar al editar creo que ahí estamos pues si está seleccionado este nada más le dan clic afuera o le dan escape seleccionan con la tecla control presionada es la de la abajo a la izquierda del teclado dice control use TRL le presionan y seleccionan este círculo seleccionan este otro este los cuatro círculos y las relaciones que aparezcan de este lado buscan la que dice igual le das clic y se ponen todas del mismo tamaño que esta ahora ya que están dibujadas vamos a dibujar las líneas constructivas de centro a centro de centro del origen entonces acá nos vamos a ir a acá donde está la línea para la flechita a un lado dice línea constructiva la seleccionamos desde el origen desde el centro del círculo pequeñito hasta el centro total ahí está una línea y luego hasta el otro círculo vamos a hacer una segunda línea hay que volver a podemos darle escape es la tecla de arriba de la izquierda esc para terminar el comando o volvemos a hacer otra vez línea constructiva desde el otro círculo desde este círculo hasta el centro y luego hasta el centro del otro círculo más el otro pequeñito si volvemos a escape para terminar el comando vamos a hacer la línea vertical esta que está aquí esta que les mencionaba esta es una línea constructiva para poner las las dimensiones entonces vamos a línea 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 constructiva desde aquí desde el origen así que se vaya en forma vertical hasta aquí hasta el cuadrante ahí le doy click si le doy escape ok ahí están ya las las tres líneas ahora para poder definir lo que es este el valor de una variable pues no es no es una dimensión continua puede ser un valor este el valor a que viene marcado que no tienen valores yo creo que es más o menos como 30 aproximadamente pero puede ser 25 puede ser 35 o algún valor cambiante o sea está dice que no está definido del todo pues tenemos que definir esta letra como un valor propuesto y después poder tener la opción de cambiarlo para eso me tengo que ir aquí al menú de arriba aquí a la flechita ahí donde dice herramientas ahí está la opción que se llama ecuaciones busquen esta letra esta es una epsilon y le dan click aquí donde dice ecuaciones ahí le voy a dar las variables le voy a poner la letra esta que viene es la A y le voy a poner el valor que va a tener esa letra A es de 30 y es todo lo que hay que hacer nada más ahí ya que haya definido la A se le pusieron comillas automáticamente y le puse igual a 30 le voy a dar aceptar acá aparece una casilla que dice ecuaciones aquí lo puedo seleccionar y puedo ver que A es igual a 30 y también la podemos modificar en un dado momento posteriormente pero ya por ahorita yo le di un valor de 30 entonces ahora voy a poner los valores de ángulo que aquí es valor A y de aquí A y de aquí era .675 me parece .625 por A entonces vamos a hacer estas y bueno de hecho esta todavía queda pendiente porque no tenemos el círculo chiquito vamos a hacer estas tres primero el primero es .625 por A A y A también entonces para dibujar un ángulo o para hacer una cota de ángulo es lo mismo que si dibujaremos una cota recta nada más que en este caso bueno solamente tienen que estar las líneas inclinadas si están inclinadas ahorita va a salir el ángulo si están paralelas va a salir una distancia entonces aquí no hay problema pues están inclinadas vamos a cota inteligente seleccionamos aquí no en la esquina sino aquí un poquito dentro de la de la línea y también aquí un poquito dentro de la línea sin llegar al punto ni a este punto ahí voy a seleccionar esta otra y si se fijan ahí está el ángulo ten cuidado de ponerlo del lado correcto si ese es por aquí ahí lo ubico y le voy a dar el valor que yo tengo este para poder acceder a una variable hay que ponerle primero que todo el signo de igual aquí le voy a poner a el igual y ya le voy a poner la tecla a le voy a escribir a igual a 30 el primero este que acabo de mencionar habíamos quedado que es hay que multiplicarlo por punto 625 entonces hay que darle aquí la tecla asterisco punto 625 ay perdón punto 6 625 ahí está definido y le doy enter aceptar y si se fijan ahí aparece con un este con un simbolito de ecuación y luego ya está el valor si ahí está si le doy doble clic ahí aparece otra vez la ecuación que tiene definida el que sigue igual es cota inteligente está deseleccionado voy a seleccionar la la línea esta aquí en medio de la línea le doy clic le voy a dar aquí en medio de la línea a la otra línea lo ubico donde debe estar y le voy a dar igual tienen que ponerle siempre el signo de de igual si nada más le ponen la no lo va a tomar nada más va a agarrar el valor de 30 pero no como una ecuación no como una variable entonces ahí lo voy a poner igual y luego le voy a dar el valor a voy a poner 30 y aceptar ahí se me deformó un poquito la figura cuando se deforma bueno lo voy a bueno ahorita lo acomodo puedo seguir dimensionando no está muy muy deforme me permite acomodarlo puedo detenerlo y moverlo pero este vamos a detenerlo ahorita quito la cota inteligente y vamos a aquí sobre la línea la selecciono y la voy a mover un poquito para que no pierda la forma original que tenía regreso otra vez a cota inteligente selecciono esta línea aquí abajito del punto y esta otra línea y ahí le voy a poner igual también como lo estamos haciendo el signo de igual y puedo buscar aquí donde dice variables globales ahí fue donde lo ubicé aquí está la variable A30 si quieren poner teclarlo pueden venirse aquí a variables globales y le damos aceptar ok ahí ya quedaron estos elementos ya están dimensionados solamente faltan aquí unas cotas que tienen que les falta dice que desde la línea vertical hasta este centro también hay una línea pero es de distancia no es de ángulo es de punto 66 y esta otra de punto 35 vamos a ver si lo podemos ubicar con cota inteligente seleccionamos la línea vertical y aquí no no es en este caso no es la línea porque si no va a salir un ángulo es el punto este aquí el puntito del centro ahí lo ubico hasta se pone el puntito anaranjado le doy un clic y le voy a poner hacia arriba punto 66 ahí está la distancia y ahí me va a marcar un error porque de hecho no va a estar bien vamos a poner una cota inteligente y selecciono lo mismo aquí desde esta línea hasta el centro de este pero aquí no me va a dejar poner el punto 35 de hecho es punto 1 el que me deja y de hecho está repetido esta cota entonces vamos a darle aceptar como quiera le doy un clic me pregunta que si es una cota conducida o cota conductora que si es una un resultante digamos que de lo demás porque es una cota de referencia digamos no es no está ya está definido entonces está sobredimensionada entonces aquí le voy a poder aquí una una conducida la voy a dejar conducida entonces se llaman cotas de referencia esta va a depender de los valores de estos entonces esta también cambia entonces para que esta sea más o menos el valor para que esta se pueda ajustar al punto 35 yo tendría que entonces cambiar los valores estos de la ecuación vamos a ver si le puedo aproximar un poquito en lugar de 30 le voy a poner aquí 25 le voy a dar a ver si me quiere aceptar se quedó igual vamos a quitar la cota esta acá está .03 25 para que sea ver la modificación le voy a dar aquí al semáforo reconstruir no si se reconstruyó pero parece que quedó igual hay que separarlo un poco más vamos a darle un valor más grande en lugar de en lugar de 25 vamos a editarlo a 35 aceptar y ya ahí va se va creciendo 23 puedo ahí bueno este me salió otra vez clic derecho hay que editar si se llegan a salir este hay que ir buscando a lo mejor como les digo este es un valor variable que depende del valor que ustedes le pongan aquí entonces ahí pueden ir buscando hasta que llegue el valor de 35 entonces por ahorita nada más lo voy a dejar así ya saben que pueden ir buscando un ángulo que se aproxime a que dé el valor de punto este de aquí es punto 35 está bien ahorita por ahorita lo vamos a dejar así hay que hacer entonces los otros cinco circulitos 1,2,3,4,5 4 abajo y uno acá este parece que está recta me parece que este de aquí para acá está recta y dice que es 3 por 4 es A entre 3 y este también es A entre 3 entonces hay que primero que todo dibujar los circulitos estos los pequeños círculo círculo dos círculos tres círculos cuatro y otro más por acá estos círculos tienen un diámetro de punto 25 a ver cuál es el que tiene ese es el que tiene punto 25 y por cada por cinco de estos vamos a cota inteligente a este le voy a decir que es punto 25 y quito la cota inteligente selecciono este con la tecla control seleccionada sin soltarla voy a seleccionar este 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 y este otro también sin quitar el control y ahora si le voy a decir que los cinco estos son iguales ya se ajustaron como les comentaba este de aquí para acá el segundo es vertical me parece y los demás tienen un ángulo este similar entonces vamos a poner líneas constructivas de aquí para el centro del centro al centro al otro centro ok le voy a dar escape para cortarla o puedo volver a seleccionar la línea constructiva desde el centro del pequeñito al centro del más grande al otro centro otra vez y desde el centro de este grande hasta el centro del pequeñito ahí está ahí puedo dar escape para terminar de dibujar y este habíamos quedado que era vertical entonces la selecciono y le digo que es vertical el ángulo entonces este es de tres ángulos de A entre tres entonces vamos a ponernos aquí en cota inteligente selecciono este contra este aquí arribito de la línea contra la línea y la ubico ahí entre los dos y le voy a dar ahí cuando esté ubicada le voy a dar el signo de igual la variable A selecciono esta A y luego le voy a dar el signo de división entre tres aceptar ahí está este voy a volver a hacer la misma operación de aquí contra esta el signo de igual A entre tres ok esta misma también selecciono selecciono con cota inteligente esta y esta otra A entre tres igual a entre tres igual a A y un último este otro cota inteligente selecciono esta esta otra lo ubico igual a A entre 3 ok ya está, ya está ubicado puedo darle cota inteligente, puedo seguir buscando si quieren el valor vamos a ponerle 38 a ver que tal nos da cambio a 31, ya me lo latinamos 39, vamos a ver si con 39 nos da el valor que estamos buscando en el 40, todavía le falta era 35 lo que estamos buscando 40, no, ya nos pasamos pero bueno, es este aproximadamente es 30 y y ya tendríamos que ponerle decimales 39.5 a ver que tal queda ya si lo voy a dejar para el bunker ya me dio los 35 aceptar entonces ya está en color negro ya están definidos todos los elementos si quieren acomodarlos tratar de acomodar un poquito mejor para que no se para que se alcancen a leer bien las las cotas y ya que los tengan le dan la opción de salir de croquis si quieren pueden darle ahí una opción ya nada más en las selecciones le vamos a dar extruir para ver como queda ahí está la figura pero en sí lo que nos importa más que todo es el croquis este si ahí pueden si quieren así si lo van a enviar por favor que ya lo hicieron nada más le dan este un imprimir pantalla este y la pueden poner aquí en un si quieren en un paint o en un powerpoint o algo así o sea que hay otra cosa que no es si para que lo puedan enviar ok por mi parte esto es todo por el día de hoy muchas gracias